Acaricia mi ensueño El suave orgullo de tu suspirar Cómo ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mismo el amparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que en una gana Se destina de fiesta Con su mejor calor De este azul del cielo Las estrellas sedosas Todos se miran pasar Y un rayo misterioso Para ti no en un menor Concierna la curiosa Que me da Que eres mi Que eres mi Consuelo El día que me quieras El día que me quieras No habrá más que armonías Será clara la aurora Concierto y alegre Y alegre Traerá quieta la aurora De amor de melodías Y nos da las fuentes Su canto de cristal El día que en una gana El día que me quieras El día que me quieras Endulas una fruta Las puertas El pájaro cantó Florecerá la vida No existirá No existirá El dolor La noche que me quieras Es azul del cielo Las estrellas sedosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Para ti no en un peco Lucierna la curiosa Que me da Que eres mi Consuelo De no ... ... ... ... ... ... ... Gracias.